Hola, quiero presentarles a Luna, esta hermosa perrita, ella estuvo en el segmento Amalos de Viva la Mañana para ser adoptada y por supuesto que no dudé un instante en abrirle las puertas de mi casa de hace algunos meses. Hoy Luna afortunadamente es una mascota feliz, es una mascota muy amada, aquí tenemos una fotografía de cómo la recibí y cómo está ahora, muy consentida por cierto y agradezco muchísimo a AMA que ha sido pionera en Guatemala en cuanto a la educación de la población acerca de la tenencia responsable de mascotas y el respeto a toda forma de vida. También ha sido pionera en el tema de rescate y adopción responsable de mascotas. Actualmente les quiero contar que atiende a más de 600 animales al año y todo esto indudablemente requiere de una fuerte inversión económica en cuanto a gastos veterinarios para recuperar de principio a fin a cada uno de los animales que ayuda. Pensemos en costosas cirugías por heridas, en fracturas, en tratamientos de piel, tumores, distintas enfermedades y todo esto lo que usted ama para empezar a cambiar la vida y la condición de cientos de animales cada año. Los estoy invitando, los animo a que seamos parte de esta gran labor aportando económicamente para que esta asociación pueda continuar ayudando a miles de animalitos como Lunita que ya tiene casa. Yo amo a los animales y usted cambiemos vidas juntos, apoyemos a AMA y si quieren más información para poder donar se pueden comunicar a esta dirección de correo electrónico que está apareciendo en pantalla. AMA y muchos animales en Guatemala se lo van a agradecer.